¿Qué es lo que se llama Rosas? El alcalde de Berlín, así que no, que tengamos los mismos hechos y que no discriminemos porque la gente habla de abominaciones, la verdadera abominación es discriminar, maltratar, agredir a una minoría, eso no se puede seguir así. El congresista, ¿cómo se irá trabajando respecto a la ley ahora? Lo importante es la ley. Sí, hemos impulsado, por supuesto, eso no tiene nada que ver con el resto de la jeta. La abominación del congresista Guren, refiriéndose al proyecto que usted presenta, tendrá que esperar turno, ¿interfiere en algo? No, no, es así. Nosotros estamos en la cola de la Comisión de Justicia, me consta que esa cola no ha sido alterada, ahí nos ha pasado la cola, y se calcula que este proyecto de ley se debe estar debatiendo en la segunda semana de junio. Este proyecto de ley tiene la gran virtud de generar un debate que es positivo, mientras más debate hay, mejor. No tengo ningún problema. Y me consta que, en efecto, no se ha alterado ese orden de llegada de la... El congresista Rosas, manifestadora que sigue en la recolección de firmas, le pongo esto puntualmente, ¿la mayoría sigue siendo intolerante? No, bueno, Rosas en todo caso, pero no sé si la mayoría... Bueno, porque están las firmas que quieran y con túnel adelante. Me parece que está haciendo una buena labor y además las empresas de papel deben estar agradecidas. Ni cálculo político ni de desesperación. Para nada, estamos tranquilos, calmados, más bien otros, solo que están un poco inquietos, como ustedes pueden ver. Gracias.